Hace aproximadamente dos años que empezamos a tener en contacto de la comercialización de la GIL entonces ahorita aquí estamos muy agradecidos de la invitación de prisión para conocer a ustedes y que les conozcan los productores de la GIL en Santiago de Tupé entonces ahorita para mí estoy muy agradecido porque volvimos a rescatarlo porque esta tradición ya estaba desapareciendo los antepasados lo trabajaron pero a poco tiempo lo dejaron porque no tenía un mercado entonces yo estuve ahí y cuando yo le puse atención fue como en 1978-1999 cuando estaba desapareciendo de los antepasados ya los productores ya no habían dejado entonces yo empezó a presentar a los compañeros de Tupé, me decían que por falta el mercado y me decían que bueno pasados dos años se perdió la semilla cuadrada que no estaban acá en otra parte no se habían trabajado y entonces le digo a nuestro compañero vamos a rescatarlo le digo vamos a volver porque le damos trabajo a otra persona más para que este no se vio y así es que por fin, el trabajo está destacando pero hemos vendido un proyecto porque no teníamos mercado, descarto de recursos pero no lo hemos llegado, poquito a poquito nos vendemos y hasta ahorita que ya hace el momento que ellos nos contaron y nos pusimos en contacto y vamos a hacer dos años y año que el evento está en la que tuvimos y parece que el evento se iba a pagar una de ventas otra vez pero porque nosotros no dijéramos que esa tradición se pierdiera entonces yo invito a, por favor, a los compañeros, como a esta persona también que yo le digo un día no lo vamos a olvidar porque yo le digo que es que los antepasados que hemos trabajado en el evento, si el que lo quería sería que lo sigue pues a ver a mí me gustó el trabajo entonces ahorita, si, parece que si tenemos un poco de vacío pensamos en que vamos avanzando adelante y aquí estamos ahorita para darles una indicación de cómo es el proceso que se lleva y no tiene ninguna química, todo es por la naturaleza, sin química en todo eso un poquito, y después vemos en ello, en el... en el... en la... en la gente en la la gente, en la gente... en la gente, como en la gente y podemos ver cómo hacer el trabajo Bueno, esta vez el ministro José Ángel Pérez, yo le voy a ir explicando el proceso de allí. Ahí es también una fotografía donde es la semilla, donde se limpia la semilla, donde ya se va a asimular. Ahí es el terreno donde nosotros ya lo vamos a cultivar, lo vamos a sembrar, ya se está sembrando, ya ahí como ven, uno va a estacarlo y el otro va tirando la semillita. Ahí seguimos por tres, cuatro o cinco días hasta que se pobla todo el terreno. Ahí lo que ya está a un lado que ya nos toca cortar, como ven ahí hay señores que ya lo están cortando. Ya la planta ya creció y el tiempo de cortarlo, como ahora lo estamos haciendo. Y como les explicamos, él ahorita ya tengo un espacio para poder venir. Ahí ellos ya lo cortaron, ya lo están amarrando. Ahí ellos ya lo están amarrando los gas, cuando no les dio gas, un tercio, ahí ellos ya lo están cortando. Y ahí están, son cuatro o cinco o dos trabajadores que lo tienen que cortar y amarrar todo para poderlo transportar a donde lo tienen que llevar. Bueno, este mes de septiembre, octubre, todavía estamos en los chambas, ahí es en la planta, en la planta de la niña, por si no lo conocen, ahí es en Cachapulines. Bueno, ahí ya está, ya es en la planta de la planta, ya es en la planta de la planta, ya es en la planta de la planta de la planta. Se tiene que amarra, ahí ya lo van a caer, lo tienen que caer, ahí está. Ya lo tienen que caer, ahí ya lo tienen que subir en el transporte, porque como lo tenemos un poquito retirado, porque ahí va en el transporte. Ahí ya está, ya está lleno, ya todos tenemos que ir a otro lugar, porque lo vamos a procesar. Ajá, esto temprano, eso es a madrugada, temprano, porque siempre ya se está haciendo todo eso, temprano, para llevarlo a la pila que nosotros llevamos aquí. Ahí ya se está metiendo, subiendo, metiéndolo a los tanques, a las pilas. Ahí se tiene que meter a remojar, se tiene que remojar, se tiene que tapar, prensar con esa madera, se prensa, se llena de agua y se deja de más o menos unas 18 horas o 20 horas, más o menos. Ahí ya lo que viene, como amanece, ya amanece el agua, y todo el agua vierte, como una espuma azul, 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 azul. Después de eso, lo tenemos que bajar a la otra pila, ahí yo estoy tapando la otra pila, que está más abajo. Ahorita la baja, ahí está la otra pila, ahí está una diva, la otra está más abajo. Ahí ya se está, ya se pasa el agua, a la otra pila, ahí ya toda la baja está saliendo. Todo el agua que tenía la otra pila, ya se está saliendo, como ven ahí ya está llenándose la otra pila. La pura agua, la pura agua, como ven ahí quedó la cacería, toda la madera comenzada, todo, y aquí ya está el agua. Ahí nosotros ya lo vamos a empezar a moverlo para darle el punto que nosotros queremos, para que la tinta se aparte del agua. Se tiene que apartar todo, vamos a ir ahí, ven como se está haciendo la espuma verde, se mueve, va cambiando de color, va cambiando de color. Ahí está todo eso, yo veo que esa espuma es tinta, es la tinta, todo eso. Ahí seguimos, seguimos dándole durante más o menos cinco o seis horas, estamos viendo eso, con fuerza. Por ejemplo ahí, ya más o menos, ya va dando el punto, yo voy a hacer una prueba, con gulaver, que nosotros le llamamos gulaver, como es gulaver, ahí está mi carita, para ver si ya se aparta la tinta del agua, si ya se dio, y si ya se dio, y ya está bien, y si no le seguimos dando, como ahí, todavía le faltan, le seguimos dando golpes, hasta que ya esté en su punto. Cuando ya esté en su punto, como por ejemplo ahí va el verde, se alcanza a la verde, la tinta ya está en la fondo, y la uita ya en el otro, a un lado. Y entonces nosotros vamos a preparar un, que le decimos el guapo, el gulaver, un taco más o menos de 20 litros de agua, se le echa en la verde, se le pone bastante, y por ejemplo ahí, ahí ahora estamos moviendo el taco, para que después lo vamos a mover, a seguir moviendo el agua, lo vamos a seguir moviendo, para podérselo vaciar, todo es agua, a la pileta que tiene más o menos unos 2.000 litros de agua, que por ejemplo ahí en la grasa de veces lo estamos colando, lo enviamos que más o menos no le da la razón a la tinta, que se limpie, ahí ahora lo vemos, como ven, ahí ya se está tirando, ya se está echando el guapo, ya se ve que siempre, aproximadamente una hora, ya se entienden los coladores, las mangas, para que lo vacimos, la tinta vamos a vaciar, ahí ya le estoy dando, le decimos todo el huevo, la pileta se ha tirado, la primera del huevo, se tira todo el suelo, más abajo, que de otra, donde ya vamos a sacar la tinta, donde vamos a sacar la tinta, por ejemplo ahí ya se está yendo todo el agua, encima todo el agua se está yendo, entonces ahí ya quedó la tinta abajo, como ven, todo eso ya se tiene la tinta, ya se apartó la tinta, ahí ya nosotros lo vamos a cargar a los coladores, los coladores que nosotros tenemos para que ya se filtre toda la tinta que queda, se va a filtrar para que ya va a quedar, ya más o menos en masa, una masa con buena, ahí se está echando, ahí está lleno ya todos los coladores, ya están todos los coladores llenos, y ahí abajo ya se nos envía un pollo, eso ya es la pura masa que ya quedó, es la pura masa, ya es la tinta, ya nosotros le íbamos a la casa, al otro día ya se puede una lentejas, a que se seque, ahí está bien, lo que es la tinta, ya se va a poner una lenteja, a que se seque por completo, y ya se puede, ya está bien lentejas, ya se para que se seque, que ya se vaya al mercado, pero ese es un proceso que nosotros tenemos que hacer, o sea, por hacer una pilar adelante de dos días, 24 horas, a veces hasta más, eso es un trabajo duro, pero sí, ahora sí que, pues nos ayudamos, y ahora sí, que es lo que nosotros laburamos, allá en el TPE, la persona que me gustaría ir a ver el proceso, con todo gusto, lo recibimos allá, a la hora que quiera, y vean, cómo es el, en verdad el proceso, no es como dicen, no es como verlo, no es el proceso personalmente, es que cuando guste, lo esperamos, eso es todo lo que nosotros venimos a enseñarles, a decirles, de lo que es el año, que nosotros, nosotros, por lo que nosotros, ya habrá, más adelante, tendremos que regresar, porque mañana vamos a seguir trabajando, cuando nosotros vivimos, un momento, y no regresamos, vamos a seguir trabajando, gracias, bueno, muchas gracias,